hola qué tal bienvenidos a de de piña historias de propiedad intelectual como siempre trayéndoles una gran historia bueno les tengo una noticia para mis suscriptores les comento que ahora me pueden seguir en tiktok sí señores me dejé llevar por la tecnología por las nuevas tendencias a ver cómo nos va pues mis tiktok no son así ni de chistes ni de coreografía ni nada de las cosas para ser muy agradables vamos a hacer unos tics corticos y sustanciosos entonces también hay dudas que resolveré como lo hago comúnmente por youtube y otras las resolveré vía tiktok también pues estoy subiendo más seguido historias algunas cosas y cotidianas cuando estoy preparando mis vídeos y todo esto pues para que ustedes estén atentos a mi actividad comenzamos hoy en día en colombia hay mucha expectativa porque ahorita el 17 de octubre posiblemente su estudio antes disney más o disney plazo como ustedes lo quieran llamar se estrena en latinoamérica ha sido una espera bastante larga porque pues ya la pueden ver en otras partes del mundo desde ya hace un tiempo pero la cuestión es pues hay gente que se ha adelantado entonces consigue un vpn que eso es como una red privada y pagan una platica y pues lo pueden ver antes pero pues tampoco es la gracia a mí también me gusta que estas cosas generen expectativas entonces por lo menos yo adquirí el servicio con la súper promoción de inicio después les contaré cómo ha sido la experiencia pero sí he querido como como esperar como siempre vamos con la pregunta del día la televisión online o por plataforma es lo de hoy antiguamente si tú querías ver un vídeo lo descargabas por ares pero al descargar un vídeo por ares descargabas una gran cantidad de troyanos y otros virus porque esto de la descarga p2p que se hacía a través de varios ordenadores que fue el primero en música y después del vídeo ocasionó graves problemas en nuestros computadores llámese el laptop el computador de escritorio que tengo en la casa con el que entra mi hermano mi papá mi mamá esos computadores se dieron gravemente afectados yo soy yo me acuerdo una vez que yo tenía mi portátil y llegó el cuñado y un amigo mío me descargó el área es que un poco de música y me dejó el computador jodido entonces esto se fue evitando año tras año con la llegada del streaming entonces el streaming fue como guau el streaming pero que es el streaming hayan extremis de radio hayan extremis como youtube que fue el primero no entonces ahí fue que empezaron los youtubers porque pues era gratis entonces ellos subían sus vídeos y empezaron a hacer ricos de ahí en internet a través de youtube y en muchos canales de youtube por ejemplo por donde yo les estoy hablando youtube sigue sólido por lo menos ahorita con esta situación actual en la que está el mundo la gente se ha ido más hacia youtube en serio aumento con un 35 por ciento más o menos la demanda de comerciales o sea la gente ha querido pautar más en youtube porque se subió la audiencia todo el mundo ha guardado entonces yo me puse a ver videos viejísimos mientras hacía mi trabajo y qué tal entre otras actividades de distintos youtubers pues para conocer un poquito más y que para estar más desenvuelto por decirlo así para hablar mejor y todas estas cuestiones entonces el youtube pues sigue en vigencientes y vean ellos tienen como su youtube inclusive se entraron en la onda de del streaming o plataforma por demanda entonces hay youtube music youtube premium ellos también tienen sus series propias ahora que youtube originals la empresa que pertenece a google desde hace unos años ha podido evolucionar para la dicha de sus usuarios entonces ellos también tienen este servicio de televisión por demanda por decirlo así antiguamente pues que hacía uno uno conseguía un servicio de televisión por cable no entonces en este servicio de televisión por cable pues le tocaba un material como una tv guía o algo así por ejemplo tv cable la tenia llevaba una revistica mensual y uno tenía que saber más o menos los horarios y pues la película de rambo 3 la van a dar el martes 3 de octubre a las 2 de la tarde la película de terminator 2 la van a dar el jueves a tal hora y pues ya la gente sabía y también hacía sus prácticas ahí piratosas con el vhs o el betamax que en todos modos para uso personal no importa porque pasaba mucho no que la persona no alcanzaba a llegar a la casa y que hacía eh mami por favor gráveme amar y vivir porque no alcanzo a llegar a verla pero estaba hablando de amar y vivir la original la del 88 89 o cosas así o por ejemplo eh ya que eh gráveme calamar que no alcanzo a verla llamaban a la casa no el teléfono filo eso eran ochentas y noventas y la gente también veía sus novelas después porque la dejaban grabando en el vhs o en el betamax pero pues ahora la tecnología ha evolucionado que por lo menos en estos contenidos el que paga por demanda no necesariamente debe propagandas tú en netflix pagas creo que la tarifa más barata son 17 mil pesos colombianos que eso no creo que alcancen a ser 5 dólares bueno ustedes harán la conversión allá y por lo menos lo puedes ver en una pantalla sin propagandas en netflix por ejemplo disney más vale más o menos 24 mil pesos colombianos que viene siendo que como unos 7 dólares y se puede ver en cuatro pantallas el mes y ahorita pues hay unas promociones de lanzamiento pero pues búsquenles ustedes porque igual yo no les estoy haciendo propaganda a disney pero así son las cosas o sea hay mucho de donde agarrarse hoy en día en cuanto a televisión ahora hay varias cosas que analizar hay muchas plataformas por ejemplo disney ahorita cogió hulu que era una plataforma de fox pero que es más para adultos como con series de más acción y todas estas cosas el contenido de disney más es más familiar porque tiene cuestiones relacionadas con star wars también encontramos marvel natiu disney y pixar y también tiene una que otra serie de 20 cento y fox pero no van a dar los simpson estoy seguro que no de igual manera después hablaremos cuando les comenté bien como me fue con disney más en otro programa la intención es un poco analizar esto porque hay muchas dudas claro que es lo de hoy hay una disputa ahí grande entre las empresas que prestan este servicio está amazon prime video está netflix está julu que ya había nombrado está obviamente disney más acá en colombia sin bpn a partir del 17 de noviembre vas a poder ver disney más pero también está netflix está amazon prime video que se puede ver y ahora pues hay algún tipo de cosas para ellos que les está impidiendo tener tantos televidentes por decirlo así tantos suscriptores por ejemplo disney llegó con toda con su plataforma y ya no está dando licencias de sus series ni películas principales es decir la mayoría sino todo el contenido de disney se fue retirando de las otras plataformas es decir en netflix ya no se pueden ver las películas de disney se pueden ver algunas cositas de ibc o si tuvo colaboraciones con la empresa que presta el servicio de streaming es decir si tuvo alguna colaboración con netflix por ejemplo algunas series de marvel si se pueden ver ahí porque fueron grabadas para netflix exclusivamente también con amazon prime hicieron lo mismo y cosas que tienen que ver con el piscito es un contenido más adulto si las dejaron de resto todo lo quitaron inclusive en claro vídeo haya muy buen contenido de disney todo lo quitaron todito todo entonces así las cosas por cuestiones de licencia ellos ya no quisieron dar más licencia porque no vamos a lanzar nuestro streaming y lo vamos a hacer con toda nuestra televisión online tiene que ser la mejor y nuestros contenidos son exclusivos para que la gente llegue entonces disney les hizo el chao chao bye bye como yo digo al final de mis videos a todas estas empresas y los dejo ahí mirando para el cielo entonces que tienen que hacer no sé buscar más contenido de dream wars de universal de illumination de warner solamente quiero hablar de unas cosas que son unas dudas que inclusive hasta youtubers las han formulado en sus videos pero pues no han dado una respuesta clara por qué no se puede ver el mismo contenido en todos los países la cuestión es la siguiente las respuestas pueden ser varias primero por cuestiones religiosas morales éticas hay películas que no las dan en algunos países más que todo por cosas que de pronto no son bien vistas por la cultura los choques culturales estas cosas entonces hay películas que no las dan hay películas que tienen licencias exclusivas para unos países y para otros no ahí sí desconozco la razón pero más que todo es por licencia por ejemplo yo una vez viajé a españa y allá podía ver unas películas que no veía acá en netflix en esa época yo ya tenía netflix que eso fue hace cuatro años entonces allá el catálogo era más amplio obviamente era español castellano pero sí cambia bastante por los países muchas veces la gente utiliza el VPN precisamente para poder acceder a contenido de otros países porque el catálogo es más amplio no siendo más les agradezco mucho el haber estado atentos a este video como siempre les agradezco que cada vez más se unen a mi canal resuscriban a él y si aún no lo han hecho que es pena suscríbase nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual chau chau bye bye